Vamos a ver el video, se viene el puterío, vamos a reaccionar a un video, supuestamente de un personaje, que Last Epoch es peor que Diablo 3. ¿Qué opinan ustedes mientras vamos reaccionando al video? Voy a hablaros del Last Epoch aquí porque, bueno, pues es un juego que había comprado hace bastante tiempo, a lo tonto seguramente 5 años, por cuando salió el Wolfen, un poco después lo compré. Y, bueno, pues la semana que viene o así sacan el juego, o por lo menos lo llaman la 1.0, y, bueno, pues he estado probándolo porque todo el mundo se ha ido a probarlo para que cuando salga, pues, estén informados y, pues, no sé, a lo mejor cuando te pregunte a alguien del chat, pues, saber qué responder y, pues, hacer cosas que llamen la atención, ¿no? Porque cuando, si ya sabes cómo funciona el juego, pues luego cuando te pongas a jugar, pues vas a hacer cosas muy avanzadas que la gente acaba de empezar, no sabe hacerlas y, por lo tanto, debe haber más gente, en fin, ya sabéis. Y, la verdad que me está pareciendo el juego una patada en los cojones. Un momento cuando lo jugué me pareció que estaba muy bien, pero, claro, cuando lo jugué hace 5 años, pues era simplemente, no voy a decir un super prototipo. Una patada en los cojones. Un poco, pero, básicamente, básicamente eso, ¿no? Te enseñaban las habilidades, los árboles de habilidades, no sé si habría ya ecos de estos o como se llamen, pero, bueno. En fin, ¿de qué va el juego? Básicamente tú te metes aquí en un eco de estos y te pones a andar hasta que te sale una puta flecha en el minimapa. Yo ahora mismo estoy esperando, no merece la pena matar a nada, porque, total, ¿pa' qué? Si ya voy sobrado, ya me mato al jefe sobrado y no es que un superpersonaje o nada, ¿eh? Tengo un par... Pero, ¿sobrado en qué? ¿Qué está tirando, ah? ¿Sobrado? Lo que me ha tocado 15 veces. Abre el level 100. ¿Dónde está la corrupción? Por las días que he mirado en internet, decía todo el mundo que si ya juegas con la cucaracha esta, la transformación de cucaracha era hacer el gilipollas. ¿Y la corrupción? ¿Dónde? Que muestre la corrupción, a ver. En fin, qué bien. Me ha tocado ahí, ya por fin me dice en el minimapa dónde se supone que yo quiero ir. Bueno, pues voy a ir y digo, hostia, qué suerte, es un escorpión. Bueno, esta vez, en este eco, hemos tenido suerte y en vez de ser un objeto inanimado, podemos matar a un escorpión. Y como podéis ver, lo mato extremadamente fácil. Ya me puedo ir. Tengo aquí un cofre en cada lado. Este tiene garantizado un puto de sed. Este set es una puta dada que ya me ha tocado otra puta vez y que no voy a usar porque por algún puto motivo los objetos aquí de este juego, los sets y los... Y los únicos son extremadamente específicos para todo. No hay un puto set normal de más vida, reducción de daño, cuando yo qué sé, y jajaja, y velocidad de movimiento. No, es daño necrótico con no sé qué y no sé cuántos. O sea que tengo 80.000 sets, no puedo usar ninguno. Nada, me hace ilusión. Me tocan aquí mierdas para combinar, que es que me la suda porque ya voy sobrado. Pero está diciendo cada falacia que es increíble, me están sangrando los oídos. O sea, literalmente está diciendo, pero boludeces tras boludez tras boludez. Pero bueno, hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Yo la verdad que no soy de reaccionar a estos videos, a otros contenidos acá hispanohablantes, porque no me gusta entrar en polémicas. Pero me está diciendo una burrada tras otra burrada. Que a ver, ni siquiera debe haber, pero ni siquiera debe haber usado la llave del santuario del tiempo, por lo menos como para ir a craftear y armar tu propio ítem, el único con potencial legendario. ¿Qué es ir sobrado? Si el juego este de lo que va es subir la corrupción a límites insospechados y sacar y refinar la build lo más que puedas para poder aguantar la corrupción. He visto gente con corrupción en 6.000. Que se haga un eco realmente con la corrupción que tiene que ser y que me diga que no sirve de nada todo lo que está haciendo, que le tiran mierdas, que bla 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 bla. O sea, es que es fácil hablar así. Entre otras cosas, sin querer faltarle el respeto a lo que vamos a decirle a Leo. Lo que hay que explicarle a Leo, que no hizo ni un cuarto de lo que te brinda el contenido. Seguramente no usó el sistema de bóvedas o no sabe lo que es la llave de la arboleda umbría, donde es un sistema de bóvedas donde vas pasando por partes, sí, o segmentos, puertas, como quieran decirlo. Le vas sumando modificadores y después vas enfrentando al último boss. Es donde vas a tener un target farm que es totalmente localizado y que vos vas a poder farmear un montón de cosas para poder seguir mejorando tu equipo. Tenés un montón de ítems, seguramente no peleó contra Hulra. Es que no lo entiendo. Entre otras cosas también tenés la arena, donde tenés dos diferentes arenas. Tenés la infinita y tenés la que te manda de las 50 hordas para poder aguantar. Hay un montón de cosas en la engaida y no es solamente eso. Pasa que, bueno, mucha de la gente para poder farmear y poder armarse, lo más importante, lo central, son los monolitos con los ecos. Estos ecos, realmente la mejor manera de aprovecharlos es subiendo la corrupción a cada rato. Vos subiendo la corrupción, los mobs van a ser cada vez más difíciles y vas a tener muchísimo mejor drop. Entre otras cosas, esto no viene por ahí a la charla, pero lo voy a explicar. Él dice que Lazy Pog es peor que Diablo 3. Estamos de acuerdo hasta en la idea del video. Diablo 3 contó, aparte que ya tiene sus 10 años Diablo 3 prácticamente, contó con una empresa respaldada por Blizzard. Blizzard tiene miles de millones de dólares para poder producir todos sus juegos, agregarles una calidad, contenido, cientos y cientos y cientos y miles de trabajadores detrás de cada título. Cosa que Lazy Pog no tiene. Lazy Pog salió de un proyecto en Kickstarter desarrollado, una idea desarrollada por 6, 8 personas que salió desde un Reddit, si quieren leer la historia de Lazy Pog como salió, salió de ahí, y lo hicieron realidad. Hoy tienen menos de 100 personas dentro del equipo. Y realmente han hecho un juego formidable, un juego hermoso, al que mucha gente lo critica básicamente por los gráficos. De hoy día aprendí que prefiero más un juego que me dé contenido de calidad que gráficos lindos y ultras modelados, con sombras, con todo, y sea un juego totalmente vacío como Diablo 4 en este caso. A lo que voy, ¿qué quiero decir con lo de Diablo 3? Que Diablo 3 no tiene más contenido que Lazy Pog, no que quisiera. El contenido realmente para el que uno se preparaba en Diablo 3 era prácticamente hacer las grifes, cosa que perdió sentido con el tiempo porque se empezó a llenar de jugadores booteando, que usaban bot y hacían las grifes enseguida y el ranking perdió muchísima importancia. Pero prácticamente Diablo 3 era entrar, hacer la carrera esa que era al principio para arrancar con todos los materiales, para poder craftearte el arma de level 70 para que la puedas usar desde el primer momento para bajar los requerimientos, avanzar, terminarte la campaña y punto. Después tenías los ítems ancestrales, era la misma build para todo el mundo, tú tenías que usar la misma build, si no, no podías avanzar. Era lo más básico y fácil que había. Díganme qué otro contenido tenía aparte de importante lo mejor las grifes. No me digas que las Bounties, las Bounties eran una boludía en Diablo 3. El crafting es el mismo crafting que tenemos en Diablo 4. Es más, más divertido era el de Diablo 3 que Diablo 4. Y listo, y buscar, y que de verdad, tenía los ancestrales y los primales. Y listo, boludo, era eso. Decirle a la hija de la gran perra de Cadala que te tire todo lo que tenía que tirar y punto. Pero el contenido central era en las grifes. La primera vez que ha creado un contenido de calidad en Diablo 3 era porque ya le daban pie a Diablo 4. ¿Se entiende a lo que voy? Diablo 3 no tiene más contenido que en Las Epoch, ni de coña. Ni la profundidad que tiene, ni la cantidad de builds que realmente Las Epoch te brinda. Las Epoch podés jugar con la build que vos quieras, vas a farmear más lento, más rápido, pero de la manera que vos quieras. ¿Cuántas builds podías hacerte en Diablo 3? Ninguna. Tenías una o dos builds y tenías que usar esa porque si no cagabas fuego. Hoy en día, lo que es prácticamente va a Diablo 4, no te da diversidad de builds. Es lo que, a ver, lo mejor de los jueguitos, de los juegos que largabilizaré, la jugabilidad, el sonido, el arte. Y literalmente yo prefiero que me dé jugabilidad y que yo me pueda divertir de la manera que yo quiera. Que es lo que hace muy bien Las Epoch, siendo una empresa tan pequeña como arrancó Eleven Hour Games. Miren todo lo que hizo. Entonces me parece que estaba muy errado. Si lo comparamos en el lanzamiento oficial de Las Epoch con Diablo 3, se lo come a pedazos, pero le ganan todo. Cuando el Diablo 3 salió, lo más interesante de Diablo 3 era el Action House. Así, aunque a mí no me gustaba, ¿eh? Sacaron el Action House, se cayó a pedazos, no tenía más nada el juego. Después sacaron Reaper of Soul y voy a empezar las temporadas, levanto gente y después, chao. Es un puto juego de mierda. O sea, yo lo siento, pero... Me tocan aquí mierdas para combinar, que es que me la suda porque ya voy sobrado. Ahora, que me diga qué cosas puede combinar en Diablo 3 y que me diga cuántas cosas servían en Diablo 3. Que solamente era para los set. Si no usabas el set en Diablo 3, olvídate. Que me diga cuántas combinaciones o cuántas builds se podían hacer en Diablo 3. Por favor, decímelo, Leo. Decime en qué es mejor Diablo 3 que Las Epoch en este momento, ¿eh? Es un puto juego de mierda. O sea, yo lo siento, pero... La gracia se acaba cuando terminas este árbol. Terminas este árbol, te haces tu personaje y ya es como de... Pues qué hago, simplemente voy en... Pero, ¿qué empezó a jugarlo ayer, no? Debe haber empezado a jugarlo ayer y se cree que eso es todo. Tengo que pasar aquí por todos estos putos monolitos que te los puedes hacer corriendo como he hecho yo ahora este. Me los he hecho todos así. En plan, voy corriendo hasta que me dicen a dónde tengo que ir. El minimapa. Y llegas aquí al final y te pones a matar. Yo qué sé, para qué cojones quiero matar nada. Voy sobrao y no puedo sacar al jefe porque tengo que esperar a que... A llegar como al final. Es un puto despropósito el final de este juego. Es un despropósito completo. Otra cosa voy a decir, la traducción. Me cago en la puta con la traducción. La traducción, yo me estaba dando cuenta de que era mala, pero bueno, más o menos pues te enteras y... O bueno. Yo no entiendo la traducción. Vamos a arrancar de nuevo. Me van a decir, Campe, qué pesado con lo de compañía indie. Padre, 6 o 8 personas estuvieron a cargo de este juego. ¿Por qué no se lo decías a Amazon con la traducción de New World? ¿Dónde estaba este individuo cuando... Y se veían los códigos. Los putos códigos, boludo. Se veía. ¿Por qué le pedimos estas cosas a compañías indie que arrancaron pero con un presupuesto que es totalmente ínfimo y no se lo decimos a las grandes empresas? Hay que agradecer que por lo menos se interesaron en la comunidad hispanohablante y nos pusieron la traducción que seguramente vaya mejorando con el tiempo. Entre otras cosas, hay que explicarle también a Leo que se lo explico con la mano en el corazón que no tiene ni idea. Ni siquiera debe saber que van a agregar un sistema de facciones que va a salir con el juego que inspiró a los desarrolladores de Path of Exile. ¿Sí? A los desarrolladores de Path of Exile 2 a hacer una Action House. Path of Exile va a tener Action House gracias a que se inspiraron en la CIPOC con el sistema de facciones. Que el sistema de facciones en la CIPOC te va a dejar tradear por un lado y van a tener un sistema de reputación hasta 10 niveles y vas a poder elegir tener el drop aumentado en el círculo de la fortuna pero no vas a poder tradear. Eso es algo que no se había visto en ningún RPG y esta gente lo hizo. Yo creo que la CIPOC es un juego hecho por jugadores de RPG para jugadores de RPG pero que necesita tiempo obviamente para poder hacerlo. Hay gente que le sigue diciendo hay que darle tiempo a Diablo 4 y ¿por qué no le vamos a dar tiempo a la gente de la CIPOC que se mandó un tremendo juego mejor que Diablo 4? ¿Por qué no vas a darle tiempo? Claro, a Blizzard hay que darle tiempo pero a la gente de la CIPOC ¿no? Ahí está la cuestión. Sudano al final pero resulta que me tocó este puto peto en... este peto de hecho ese ha sido el primer eco que me hago con el peto este me tocó este peto cuando estaba jugando en español aquí pone 15% de reducción de daño mientras llevas un arma a dos manos ¿no? Fidimsen les dama Getaken les dama Ziken o el wielding a tuja en el Weapon Mele Weapon muy bien esta arma esa melee bueno esa melee a distancia supongo yo que sé supongo que esa melee entiendo ¿qué pasa? si aparte aparte de joderme el filtro me llevo el botón aparte de joderme el filtro si yo lo pongo en español Spanish Spain ese ese es 15% de daño recibido al empuñar un arma cuerpo a cuerpo a dos manos que genios de la puta vida que genios o sea es un despropósito lo de la traducción también todo mal los órdenes de las palabras están mal todo lo traducen con nombres que a los que no estás acostumbrado porque cualquier persona que ya jugaba al POE o al Diablo 2 o a lo que sea pues sabe que eso ya se llama anteriormente de manera diferente y como han copiado el nombre en inglés de esos otros juegos se debería llamar de la misma manera en este pero no se llama así esto no está traducido vale o sea no está traducido está diciendo incoherencia tras incoherencia o sea ¿cuántos juegos se han inspirado en Diablo 2? ¿cuántos? hasta el mismo Chris Wilson lo dijo catalogar a un juego de una empresa indie que es por una traducción es que realmente la campaña es un puto horror y se hace larguísima el sistema el sistema de clases no sirve para nada ¿alguien le explica que la campaña la puedes terminar en una hora y media prácticamente yendo y pasando todas las misiones principales? nada lo único que hace es encerrarte el sistema de clases no sirve para nada larguísima el sistema de clases no sirve para nada el sistema de clases no sirve para nada ah bueno ah bueno lo único que hace es encerrarte el sistema de clases ya lo sobrepasó el POE ya dijeron el POE oye las clases no sirven para nada las quitamos de puta madre y vuelves a jugar las putas clases porque ¿qué le aporta? ¿qué le aporta al juego que yo no pueda usar ventisca como druida no sé qué hostias ¿por qué no puedo? ¿qué más me da? si voy a escalar el daño ¿cuál? las pasivas estas son todas una mierda en el diablo 3 por lo menos ¿sabe este tipo la cantidad de combinaciones civiles que puedes hacer con cada puta clase? o sea yo no entiendo ¿podés usar hasta un paladín literalmente haciendo spin se llama spin to minios vas girando y vas tirando minios con espadas encantadas boludo no debes saber es que podés convertir hasta lobos en ardillas que van atacando tenés un sistema de clases sí pero podés jugar un montón de variantes y tenés un montón un montón de posibilidades para poder avanzar en las hipoc en el diablo 3 tenía sentido porque en el diablo 3 tenías las pasivas estas estaban chetísimas entonces tenía sentido que los personajes tuviesen sus habilidades específicas claro diablo 3 tiene todo el sentido cuando el meta de diablo era hacerte la build con el set literalmente era todo set después lo cambiaron a ciertos que podías usar ancestrales únicos y bueno me acuerdo en temporadas que no se usaban más set pero qué profundidad tiene diablo 3 cuando todo el mundo usaba la puta build de set encima cumplías el diario y ya tenías cuatro partes del set después lo que tenías que hacer era buscar los primigenios y farmearlos y era todo la misma mierda no entiendo cómo está comparando un juego como diablo 3 que carece totalmente de profundidad y el único contenido de verdad eran los grifts para que cuando tú las combinases con pasivas que estén rotas de verdad pues no haya ninguna combinación que se les vaya a las manos aquí no porque aquí las pasivas es armadura más uno a la fuerza más uno a la sintonía uno de penetración elemental para qué inventas un sistema de clases y luego las clases lo que tienen es más cinco pero no muestres solamente esa mostrá otras con la fuerza y duración de aspecto de jabalí no menciona que cada vez que vas avanzando vas sacando nuevas habilidades y hay otras muchísimas más pasivas que te van cambiando realmente a los personajes aparte de eso cada habilidad tiene sus propias pasivas también que la puedes jugar de diferentes maneras eso no lo menciona estamos bien de la cabeza los putos únicos te los regalan aquí me están regalando otra vez un puto objeto de set que no quiero porque he visto todos los sets mirando la wiki mirando los sets no me vale ni uno porque una vez más son todos como súper específicos daño de vacío que si aturdir que si no sé qué que si te no me lo puedo equipar porque tiene un casco de mago ¿por qué? ¿por qué existen objetos específicos de clase? ¿qué le aporta al puto juego? ¿qué le aporta al puto juego? si yo ya sé que si lleva eso daño de hechizos y no sé qué mierdas de rayos y no sé y probabilidad de electrocargar que eso es el shock ¿no? creo que es electrocargar en fin meteorito meteorito pasa a ser de rayo ese es el set entonces si yo no puedo usar meteorito yo ya sé que no voy a usar ese set con el puto druida que una vez más no tiene ningún sentido que meteorito sea solo de mago pero una vez es solo de mago ¿para qué cojones encima haces que el set sea solo de clases y ya de por sí tiene habilidades que son solo de esa clase hasta los putos que son solo de esa clase ahí está mira tiene todo el set completo tiene todo el set tier 7 tiene todo el set completo encantado con sus objetos únicos sacando todos los exaltados perfectos y está tirando corrupción de 6.000 gente estamos viendo ha completado todo perdón por ver ese super mega farmeo se ve de acá 700 kilómetros de farmeo putos cojones del juego parece que han llevado a los del diablo 4 para hacer el final del juego el sistema de habilidades super divertido los árboles estos super divertidos en mi caso yo me transformo en cucaracha y cuando ataco tiro hechizos y entonces puedo poner árboles a estos hechizos que no sabes que tal cuando yo ataco y tiro esos hechizos pues los árboles afectan a los hechizos que yo tiro con la cucaracha muy divertido por supuesto me acaba de dar una explicación que aprendí totalmente con mucha profundidad de cómo funciona esta build la verdad que yo estaba totalmente equivocado cuando saqué las guías en mi canal que cada guía dura 16 minutos 14 minutos la verdad que voy a tener que rever mis guías que hice en mi canal porque la verdad este señor lo acaba de explicar en 5 segundos acaba de explicar todo el funcionamiento del sistema de él así porque pero ya está el resto del juego es una patada en los huevos según llegas a nivel X y lo único que te creas es avanzar por la campaña simplemente pasando todos los putos bichos porque da igual no quiero conseguir nada los jefes son son un meme son súper fáciles de escribar el juego yo no quiero ver a este tipo matando jefe con corrupción boludo no tiene ni corrupción cuánto tiene de corrupción este tipo los jefes son un meme pasando todos los putos bichos porque da igual no quiero conseguir nada los jefes son 104 de corrupción 104 104 104 no quiere que sean un meme alguien les dice que hay gente que hace con corrupción de 6000 y que me diga si es un puto meme o cuánto hizo de hordas infinitas para aparecer en la tabla de clasificación o si alguna vez mató a Hulra son un meme son súper fáciles de escribar el juego como un puto subnormal empezando por el botón este de mierda de ordenar aquí ordenar aquí organizar ¿por qué no? ¿y qué tiene de malo que tengas un botón para organizar el quilombo? ah vete si queja por quejar guarda ya o sea este botón o sea si tú vas este botón estás o sea este botón podría ser podría llamarse eres subnormal te das y te ordena las cosas como si bueno fuese subnormal y no supieses ordenar las cosas y dicen oh que bien no encima bueno ¿cuál es el problema que me ordene el alijo? antes que no tenerlo prefiero que lo tenga y ordenarlo que andar con clic 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 y ordenar o sea la verdad tiene ganas de quejarse pero de una manera ¿qué hacemos con los pobres jugadores que no sepan colocar cosas en el inventario? ah ya sé vamos a meter un botón de ordenar de hecho me lo acabo de desordenar todo de una manera increíble es una súper idea y vamos a meterles una flecha en el puto minimapa para que sepan a dónde ir oh dios mío que bien en fin el juego y de paso vamos a regalarles objetos vamos a regalarles sets para que sepan exactamente qué glifo tienen que coger o qué no sé ni qué se de eco o lo que se llame cómo se llame esto tienes que coger este porque es el que tiene el puto objeto de set y el resto te la suga no tiene sentido y todo esto para que cuando llegues al final te aumente en 4 la corrupción en 4 alguien le dice que si vos vas matando al oro te pueden dropear y podés subir la corrupción mucho más rápido también y encima el video es de lo más clickbait que hay porque dice que Lassipoc es peor que Diablo 3 y no nombró una sola vez algo en lo que Diablo 3 sea mejor que Lassipoc hasta los putos huevos de este juego o sea no es el Diablo 4 pero no se queda muy lejos por lo menos ahora mismo en un futuro no descarto que mejore que arregle estas mierdas que ya no sea el perseguir objetos inanimados por el mapa pero para jugar esto me voy a ver Diablo 3 y tú también porque no lo compres te vas a pasar mejor en el Diablo 3 que bueno gente conclusión no voy a ser hipócrita he jugado miles de horas Diablo 3 pero Lassipoc no es peor que Diablo 3 ni loco ni loco Diablo 3 tiene profundidad ni tiene el contenido que te brindan Lassipoc incluso Diablo 4 Diablo 4 no tiene el contenido que te dan Lassipoc tampoco sinceramente o sea está como el dios absoluto Path of Exile y después para mí viene Lassipoc en segundo lugar hoy en día para mí pero bueno esto es lo que pasa cuando no estudias lo suficiente para poder hablar y largar un video así porque se te sale de las bolas de lo cual yo soy ignorante en un montón de cosas por eso cuando soy ignorante mejor no opinar porque vas a quedar muy mal pero bueno gente es lo que hay es lo que hay que te sale